Gente, bueno, antes de empezar a grabar, quería decirles que sí, traigo la misma ropa que el video anterior, porque lo grabé el mismo día. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video bastante bueno que yo sé que a todos ustedes les va a gustar, porque este video me lo estaban pidiendo demasiado, gente, literal, demasiado, demasiado. Que como ya vieron en el título, dice cómo utilizar el custom de Ángel VO. Yo les voy a enseñar más o menos, pues para que... Yo juego a cuatro dedos, les voy a enseñar la función de cada dedo, ¿no? Que obviamente hay muchas personas que utilizan mi custom HUD, pero por ejemplo, no sé, con este usan el cambio de arma o cosas así. Yo les voy a enseñar cómo se utiliza mi HUD como yo lo utilizo. Así que pues nada, recuerda dejar tu like y suscribirte y recuerda que en la descripción hay un talento oculto por si lo quieres ver. Y si tú quieres aparecer, solamente tienes que ir a la descripción, ver el video completo, tomar captura y mandármelo a mi Instagram que estará apareciendo aquí. Y sin nada más que decir, a tomar por culo. Ok, gente, ya nos encontramos aquí. Están viendo mi handcam, porque bueno, es lo importante para este video que vean mis manos y que vean qué, pues con qué... Ya cabrón, hable bien. Con qué mano, digo, con qué dedo utilizo pues cada botón del juego, ¿no? Así que bueno, voy a tratar de que se vea lo mejor posible. Lo primero que voy a hacer es meterme a entrenamiento, obviamente, ¿no? Porque pues si no, no voy a poder hacer este video y bueno, estoy pues de la forma más incómoda. Simplemente quiero que ustedes miren y pues ya les voy a dejar un PvP de fondo, pero para que no se borran y para que lo disfruten. Así que nada, bueno, traigo escopetita, pero voy a comprar, no sé, un Mepe. Para que vean cómo subo la mira con un Mepe, aunque ni siquiera se pega rojos con un Mepe, pero bueno. Primero que nada, les voy a enseñar mi custom. Ahí se está viendo la pantalla del teléfono y la pantalla grande del juego, ¿no? Aquí tengo el de las paredes, aquí tengo el de correr, aquí tengo pues el cambio de armas, aquí tengo este lo que viene siendo el botón que lo tengo en 55. Acá tengo el de a lock o bueno, podría ser cualquier otra habilidad. Aquí tengo el de brincar y aquí tengo el de agachar que no se mira porque está tapando esta cosa, pero yo creo que sí se mira. Y acá tengo el de las paredes porque yo pongo las paredes con este botón, que es lo primero que les voy a decir. Con este botón pongo las paredes, digo con este dedo, pongo las paredes. Así que nada, ahí está el custom, así que nos regresamos. Y bueno, una vez que ya hayan visto el custom, quiero decirles que, bueno, primero estos dos dedos son muy importantes. Los dos dedos gordos, que no sé cómo se llaman en la vida, ¡ay, quiebra! Los dos dedos gordos, ¿por qué, ángel? ¿Por qué son importantes? Bueno, cuando yo voy, con este corro, ¿no? Obviamente, yo creo que todos corren con este. Bueno, no es cierto, hay personas que corren con este porque está bien arriba. Pero bueno, con la mano izquierda, pues saco el arma, ¿no? Lo que vendría siendo, saco el arma. Estoy haciendo así, saco el arma con este dedo. Hay personas que lo seleccionan una vez y ya no lo vuelven a seleccionar porque usan el cambio de arma. Pero no, gente, yo siempre que voy a sacar un arma, siempre lo hago con este dedo. Nunca, nunca uso el cambio de arma para sacar un arma. O sea, nunca voy así y luego le pico el cambio de arma. No, siempre voy así y le pico aquí. ¿Ok? Entonces ese es el primer movimiento. Después también, este botón nunca lo utilizo para cambiar el arma. Pero también es muy funcional y te sirve demasiado. Por ejemplo, vas así y cambias a esta arma. Hay personas que en vez de usar este, usan este. Así que bueno, yo creo que es totalmente lo mismo. Pero bueno, bueno, no es cierto. Creo que no es lo mismo. Pero sí, solamente con este botón muevo el cambio de armas. Ok. Y con este botón, gente, para ser insanos es bastante fácil. Porque hay mucha gente que no sabe todavía en pleno 2022. Pero bueno, hagan de cuenta que yo corro normal. Y cuando voy corriendo, este dedo, o sea, el gordo, lo muevo así. Y cuando lo giro hacia el medio. Y cuando lo giro hacia la derecha, brinco. Ok. O sea, primero corres, giras este dedo hasta acá. Y luego cuando lo regresas, en cuanto lo esté regresando, tienes que brincar. Y luego sacas el arma con este dedo. Ok. O sea, vamos a hacerlo para que entiendan. Vas así, giras hacia acá y pum. Ok. Pero rápido y sería un insano si lo haces rápido. Serías un insano, ¿no? Pum. Y pa. Pum. Uy, una amarilliza. No, es que gente, estoy muy mal acostado. No sé cómo se puede decir, pero sí. Entonces sí, gente. Ok. Como están viendo también, con este dedo utilizo el cambio de arma. Hay mucha gente que dice, no Ángel, tú lo utilizas con este botón. Porque he hecho otros videos que sí se ven que uso este botón. Pero no, este botón simplemente lo uso para correr. O, por ejemplo, cuando voy así y necesito cambiar el arma, pues le pico aquí, ¿no? Porque les digo que con este botón es el con el que cambio el arma. Así que nada. Pues sí. Cada que disparo, saco el cambio de arma. Ok. Disparo y el cambio de arma con este dedo. Y para poner paredes es bastante fácil. Lo único que hago, pues, por ejemplo, ya les enseñé cómo hacer insanos y todo. Le pongo pared. Le estoy disparando, gente. Bueno, les voy a enseñar sin arma. Disparo y cuando tengo la mira arriba, pico el de la pared con este botón del dedo gordo. Pico el botón. Después hago este dedo, el derecho, lo bajo así. Y cuando lo voy abajando así, gente, me agacho. ¿Saben? Le disparo. Pongo la pared. Me agacho. Y cuando me agacho, este dedo lo muevo así, hacia acá, para hacer un pared sin sanas, 360. Y ya solamente pico muchas veces este botón para que se pongan muchas paredes. Porque aquí coloco la pared y ya había seleccionado el botón. Y pues solamente hago esto, ¿no? O sea, el joystick no lo suelto. Otra vez. Disparo. Ok. Selecciono pared. Me agacho. Y en lo que me agacho, uso este, pues, como se viene diciendo, el joystick. Y solamente pongo paredes aquí. Y pues rápido se vería así. Pum, pum. Y pues nada, gente. Es muy fácil de usar mi custom. Ya les dije con qué. O sea, con qué dedo uso cada botón y todo eso. Así que nada. Espero les haya gustado. Les voy a dejar un pvp de fondo. Y nada. Si es así, déjame tu like. Suscríbete. Y nos vemos hasta la próxima. Crack. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.